Hola, ¿cómo estamos? Yo soy el Dr. Jaime Acosta del Instituto de Salud Pública Náhuac y soy médico pasante, estoy en el Servicio Social. Yo les quiero mencionar un poco de la experiencia que hemos tenido con las reuniones de salud pública y lo que han dejado en mi formación profesional a futuro. Simplemente cuando uno está en la carrera de medicina no valora las áreas de oportunidad de la salud pública, nos enfocamos mucho en la clínica, pero la salud pública es la que engloba toda la clínica de nuestro país y es por eso que en estas reuniones se abordan temas de epidemiología que corresponden a infectología, a cirugía y otras especialidades que nos van a completar nuestra formación profesional de una manera integral. Por eso mi compañera Arisa les podrá mencionar algunas de las cosas que realizamos. Bueno, yo les quiero comentar cómo fue la reunión pasada que fue en San Luis Potosí. Yo tuve el honor de estar parte de la organización, también entrar a las ponencias y fue de gran utilidad empezar a ver cómo de repente llegaban los trabajos, calificarlos y ya ver, o sea, a la persona, a las personas que lo hicieron, diciéndonos cómo iba a ser su trabajo, pudiéndolo calificar junto con el doctor. Entonces, aparte de poder entrar a las sesiones que pues ya estaban planeadas desde tiempo atrás, poder entrar y escuchar los temas que se abordaron, pues fue muy importante. Incluso es importante saber que nosotros publicamos trabajos que fueron expuestos en el Congreso de San Luis. La convocatoria tuvo un auge de 173 carteles, los cuales fueron revisados personalmente por parte del doctor Legamiz y de los encargados de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Y esto, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a tener una trascendencia, a empezar a generar un currículum y a empezar a tener alcances como se tienen en otros países en cuanto a la educación e investigación. Liz, ¿qué nos puedes decir, Ceci? Este año va a haber también, como siempre, la reunión de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y esta se llevará a cabo en Mérida, Yucatán, de los días 19 a 21 de noviembre de este año. Como todos los años, durante los últimos 10 años aproximadamente, nosotros también estaremos presentando carteles. Y los invitamos a ustedes a que también manden su investigación, participen con nosotros y le muestren al país lo que tienen para ofrecerle. El Congreso no solamente son exposiciones y papeles y todo, es una gran experiencia poder convivir con gente de todas partes que comparte estas ideas que compartimos nosotros de Salud Pública, como las tenemos aquí en el Instituto de Salud Pública, Nahuatl. Recuerda que solo tienes hasta el 28 de septiembre de este año para mandar tu trabajo de investigación. Si quieres presentar tu cartel. Regístrese en la página www.smsp.org.nx. La convocatoria ya está abierta. Yo ya me registré. Va a ser mi primer congreso. Estoy muy emocionada. Ahí los espero. Ahí nos vemos. ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos!